El Estadio Uriberto Jara, o mejor conocido como el Estadio Jalapeño, cumple ya 98 años y vamos rumbo a su primer centenario. Es un edificio en donde se hace la revaloración del espíritu, de los buenos hábitos, del deporte. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que el Estadio sea reconocido como un espacio para el deporte, la cultura, la salud y la valorización del hombre en todo su espacio. Aquí han competido atletas de talla internacional. Hoy día tenemos a uno de ellos, Jalapeño, Crisanto Grajales, que es un campeón mundial. Y de esta manera creemos que el Estadio tiene las condiciones para ser un referente, no solamente local, sino internacional, para hacer aquí competencias de carácter mundial. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pretendiendo, que el edificio no solamente sea para eventos locales, sino que tenga las condiciones y la importancia que merece por ser un edificio que va a cumplir 100 años y está en funciones totalmente activas. Un edificio que se construyó en solamente 79 días, lo cual es una hazaña constructiva. Un edificio que tiene las virtudes arquitectónicas de haber sido construido en una herradura y que tiene las cualidades de ser visualizado desde el Parque Juárez y desde aquí hasta el centro de la ciudad. Es decir, esto tiene una connotación que prácticamente edificios así no existen. Y entonces, para acabar con esta columnata, que representa pasajes históricos, pasajes de lucha, pero de valores ciudadanos. Entonces, nosotros pretendemos que este estadio sea un referente, no solamente local, sino internacional, a través de la valoración y del compromiso que asuman tanto el gobierno del estado como el gobierno federal para hacer las declaratorias que le corresponden a este edificio. Tenemos ya la declaratoria que se hizo a través del ayuntamiento en 2017 para declarar lo patrimonio cultural de la ciudad. Y de esta manera seguimos en pie para lograrlo. Esperamos cuando llegue ya el centenario del cumpleaños del estadio Jalapeña. Identidad Jalapeña, Estadio Heriberto Jara, rumbo a los 100 años. Estadio Heriberto Jalapeña, 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 Est